Todo acabó entre los dos y nos dijimos adiós Cada quien tomó su rumbo y casi un año pasó Pero no puedo entender lo que pasa entre tú y yo Que cada vez que nos vemos nos queremos dar amor Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Pero no consigo desacostumbrarme Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Pero no he podido dejar de amarte Yo sé que tú también sientes lo mismo por mí Seguimos enamorados, yo no los iba a decir Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Pero no consigo desacostumbrarme Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Pero no he podido, no, no, dejar de amarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte ¡A la voz sopa! Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, pero no he podido, no, no, dejar de amarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Pero no he podido, no, no, dejar de amarte Quisiera olvidarte, no, dejar de amarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte ¡Suscríbete! Muchas gracias.